El tema político, este es el tapete. Hasta el momento aquí, la alcaldía está sin ocupantes. Todo el mundo conocemos por el proceso que está pasando el alcalde Tony Adame. Palabras. Bueno, tengo que corregir de hermano Jordani que la alcaldía no ha estado ocupada. La alcaldesa en funciones, nuestra compatriota Mil Núñez, ostenta esa función y de estar trabajando duramente para resolver en estos momentos la crisis que se agudizó con la salida de la compañía de recogida de basura, lo que llevó un tiempo para la licitación y esto provocó un gran cúmulo de desechos sólidos o de basura que han afectado severamente al municipio de La Romana, pero que a todas luces es manifiesto que se ha ido produciendo un proceso rápido de limpieza, de desinfección de toda la ciudad de La Romana con la entrada de la nueva compañía con la que se licitó y ganó el contrato. De manera que es un asunto ya de tiempo. La alcaldía está trabajando, Mil Núñez está trabajando, se está haciendo un esfuerzo extraordinario, las personas tienen que cooperar con la basura, tienen que retenerla, no la pueden tirar a las calles porque entonces todo empeora la situación y el ayuntamiento en la medida de posibilidades exigirle a la compañía que acelere, que acelere la recogida porque para eso fue que se le contactó, ese fue el objetivo. Retomándole la palabra, es cuestión de tiempo, la alcaldía. Sabemos que pedirle tiempo a la persona con la basura, que guarde la basura, es muy difícil. Por eso el ayuntamiento tiene que presionar o exigirle a la compañía de recogida de basura que acelere, que acelere y en su defecto contratar camiones extra complementarios que vengan a disminuir en este momento el gran cúmulo de basura que afecta a la ciudadanía. El proceso que tiene Tony Adame no puede ser candidato según los grandes especialistas en la materia. ¿Los juristas? Sí, porque está condenado. De Tony no ser candidato, ¿qué pasaría con la alcaldía de República? Bueno, en este momento la sentencia, aunque aparenta ser firme, todavía hay un recurso de revisión constitucional y el Tribunal Constitucional tiene que decidir sobre este recurso. Y a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, que será en los próximos días, entonces nosotros vamos a ver que ciertamente se trata de una sentencia injusta, la que mantiene retenido bajo prisión a Tony Adame. Vamos a esperar los próximos días, que en los próximos días el Tribunal va a fallar y Tony Adame saldrá asuelto de este proceso tan difícil por el cual está pasando Tony y su familia y nosotros los reformistas, así como el pueblo de la Romana. Por mí de este proceso, el mismo pueblo lo exige a usted como candidato a la alcaldía. ¿Qué pasaría? Bueno, el hecho de que nosotros seamos parteadores emergentes no significa que estemos aspirando a esa posición. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos una carrera legislativa, estamos en esa dirección y estamos luchando para que Tony Adame se reincorpore al proceso político y pueda ser el candidato del Partido Reformista. Muchísimas gracias y muy implícito a la presidencia. Gracias a ti y yo, Larry.